Tu equipo siempre a tu alcance, descarga ya la nueva, el Mundo Choluitzcuintle en cualquier momento y en cualquier lugar. Me gusta mucho donde estoy, está bueno que lo sepan, es un club muy familiar donde estuve antes, eso me gusta y como ya les dije una vez, estoy feliz de estar acá. Es muy chico, me acuerdo una tarde noche, creo que tenía 7 años, 8 años, en la casa de un tío, se decidió en el momento, te llevó a jugar, o enfrente había una cancha de body football, te llevó a jugar y ahí comenzó todo. Me acuerdo de esas primeras prácticas, la verdad que muy lindas y después se dio todo que pude seguir jugando y mi familia por suerte tuve el apoyo de ellos, así que agradecido también, pero más o menos así arrancó todo. Donde arranqué a jugar fue en Arapé Pendoza y San Martín Bonomi. Después uno cuando es chico y la familia lo quiere hacer de un equipo y lo hace hacer de Peñarol porque tenía mucha familia, tío más que nada que eran de Peñarol y siempre me jodían que sea de ese equipo. Gastón es una persona que me ayudó mucho cuando estuve en Central, yo recién estaba haciendo mis primeros pasos ahí en Central, él llegó, me acuerdo la manera que tenía de jugar, un arranque explosivo muy bueno, después también anécdotas que íbamos a comer o le ponían mucho picante a la comida, me acuerdo.